El resumen es que ha habido mucha igualdad, dos grandes equipos que han demostrado por el trabajo que han realizado en el campo y el esfuerzo y ese compromiso que están por méritos propios en zona de playoff y que quieren pelear el título de liga de este grupo sexto. He visto un gran olímpic y estoy contento con el trabajo de mis futbolistas con todo lo que se ha desarrollado y en líneas generales la verdad es que ha faltado el gol, pero el espectáculo a nivel táctico y de juego en muchos momentos del partido yo lo he visto por parte de un equipo y otro y en ese sentido contento con el punto conseguido aquí porque es un lugar complicado para puntuar. Con pocas ocasiones. Sí, la verdad es que no han habido así excesivas ocasiones, pero al final es que los grandes equipos también saben defenderse y saben ordenarse y la verdad es que no ha sido fácil desbordar, pero sí que la Nucía ha tenido presencia en más de una ocasión con posibilidades de centros en ventaja y no ha sabido sacar provecho. La primera intervención del meta del olímpic nada más iniciar el partido ha marcado un poquito el que si hubiéramos hecho el gol pues hubiéramos visto más ocasiones seguramente en ambas áreas porque se habrían abierto los equipos y hubiéramos visto un poquito más de finalizaciones. Sí, la verdad es que al final llegar aquí a un campo tan complicado con un rival importante en la categoría y ver que la Nucía ha tenido presencia hasta los últimos minutos teniendo al rival metido en su área pues sí que es cierto que es para irse contentos, sobre todo con el trabajo y el esfuerzo y el creer que hasta última hora podemos conseguir los tres puntos. No ha podido ser, pero bueno, el trabajo está ahí, al final es como todo, es una carrera de fondo que el sumar fuera de casa es importante y en un lugar como este y las sensaciones son buenas en todos los aspectos. ¿Ve a los dos equipos en promoción? La verdad es que no te puedes dormir, como pienses que tienes hecho un trabajo hasta el día de hoy creo que estás liquidado, tienes que estar y ser constante en ese trabajo y sí que es cierto que son dos grandes aspirantes y nada, yo espero que nosotros estemos y sobre todo a pelear la liga hasta el final. ¿Ve a la acción no es importante en el partido? Un partido muy competido, nosotros hemos competido bien, hemos estado muy competidos y muy igualado en la mayoría de las cosas del juego, mucha gente en el medio del campo y pocas ocasiones de gol y para nosotros competir bien a este equipo, que es un equipo de los fortes de la categoría, pues la verdad es que estoy contento por el rendimiento de los jugos y 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 por el equipo y por que han competido fuerte. ¿Ha sido un partido de duel práctico entre los jugos? Ellos teníamos mucha gente por dentro y nosotros necesitábamos tener mucha gente por dentro, al final el medio del campo no el podía despedir en ningún momento, siempre tenías que tener ayudas y teniendo jugos muy desequilibrados que si tienen espacio y pueden pensar te hacen mal. Necesitábamos tener gente también ahí en el medio para plantar batalla, para estar bien posicionados y para trabajar bien defensivamente el partido. ¿De pocas ocasiones? Sí, en general los dos equipos de pocas ocasiones. Es un equipo que en general cada partido te genera muchas ocasiones de gol y muchas arribadas y hemos conseguido pararlos bien. ¿Cómo valoras la baja de los jugos y los jugos en el caso? A ver, ya lo iba a decir el otro día, si un equipo no tiene el máximo lechador y un jugador alto que es determinante, es una baja considerable, no lo voy a negar. Pero me tenía que centrar esta semana en traure lo mejor de cada uno, de los que tenía a disposición hoy para el partido y me he centrado en el choc. Pues ahora espero que Rubén se recupera bien y que venga y que se pueda colocar en la dinámica de la equipa y en todos sus compañeros, que todos nos necesitamos y todos son necesarios. ¿Confías en que torne con normalidad a la equipa y para ti? ¿Por qué tú puedas jugar al próximo partido? Bueno, vamos a ver en qué condiciones llega. Depende de cómo llega, poco a poco que se vaya a ficar bien. Y bueno, y en la medida que nos toca a todos nosotros, al coste técnico y a los jugadores y al equipo, pues, qué sé, me voy a sentir otra vez importante desde el equipo para poder acabar la temporada con nosotros. ¿Y a qué se hace a Jornet? ¿Fes una incorporación más hacia los Jolos? Bueno, estamos trabajando en poder tener alguna incorporación más. ¿De qué características? De la parte de la alta. ¿Habías jugado a los minutos con Ben y en Cerral? Sí, bueno, Ben, pues, tiene unas otras características a Iker. Es un Jol más de banda, de uno contra uno, de velocidad. Iker es más de carácter asociativo, de equilibrar-te más a nivel de choc interior. Y los dos, dentro de lo que ellos dan cada uno, han tratado de aportar cosas al equipo. Pues, digamos, el motivo de la sustitución de Berna, ¿por qué no? Ay, pero de Rueda. Bueno, Rueda ya duró dos minutos que estaba fatigado físicamente. Ellos estaban acumulando mucha gente ahí dentro y nos estaban agarrando las esquinas de Moscardó y de Rueda. Y Balegas estaba muy solo. Balegas ya tenía menos tres. Y necesitaban dos mil centros ahí, bien colocados, para poder aguantar bien el choc ofensivo de l'equip rival. No tendré el máximo lechador de l'equip. Venimos de un momento en el que se enfrentaban los dos rivales más importantes probablemente de la categoría. La imagen que ha dado de l'equip, que ha competido bien. Bueno, siempre queremos ganar y hemos intentado ganar, pero ellos tampoco se han descuidado detrás. O sea, yo creo que ellos en ese aspecto también creo que no han arriesgado mucho y tampoco se han descuidado en la parte detrás para que nosotros podamos sorprendernos. Geno, en la lista de mérits de molts de l'equip, ¿ha sido capaz de describir a los otros jugadores más talentosos y más peligrosos de la lucha? Pues hemos podido pararlos. Si no estás bien en ese sentido ya te pueden hacer mal. Fran Moreno, Mariano Sanz, Alejandro Guantechit, Fofo. Yo creo que ya he dicho antes que era importante controlarlos bien, que no pensaran y que no estuvieran muy solos. Porque es un equipo que si les deixes muy sol, si les deixes, es muy determinante. ¿Y hemos visto que en el final tampoco el cambio de los dos equips ha volgut a reírse? ¿Has volgut a hacer un cambio que nos tocaba mucho la situación? Porque el partido estaba muy igualado. Yo creo que ha sido la tónica general de todo el partido, que ha habido mucha igualdad y ellos tampoco han arriscado mucho en hacer algo diferente. Nosotros teníamos el plan de partido muy meditado durante la semana y hemos intentado no variarlo. Porque en ese aspecto pensábamos que nos andaba bien y que el equipo estaba aguantando bien defensivamente el equipo. Y al final, dentro de un partido que no ha habido muchas ocasiones, Fran Gémenes lo ha tenido en un córner. Pepín ha votado una chula ahí que el tir le ha ido fuera. Bueno, hemos intentado ganar, ya te digo. Y en este caso conseguimos empatar y sumar y mantenerse ahí entre los cuatro primeras que es importante para nosotros. Pero, Maldrat, haber tret un punto de cifra en los partidos con los dos equipos más fortes o con votos más fortes de la categoría, el que haremos todo el Olímpico es que juega de tu a tu y que está en condiciones de competir contra ellos. Por eso estoy content del rendimiento de los jugadores. Al final, como dius tú, le hemos plantado cara y hemos podido estar al nivel que nos exigía el rival, que era un nivel muy alto y que nos exigía hacer muchas cosas de hoy. Y yo creo que nunca hemos perdido la cara al partido. ¿Se mantienen los cuatro puntos de ventaja respecto al segmento pacificado? Nosotros, yo creo que una de las cosas importantes es estar lo más alto posible cada semana y, sobre todo, pues si mantenimos una distancia respecto a los que vienen detrás, yo creo que está bien y tiene mérito lo que está haciendo el equipo, en las fechas que estamos, pensando en que queda mucho y que estamos bien situados para poder afrontar y continuar esta segunda vuelta, para poder aspirar a poder estar ahí.